Este moderno hotel a mis espaldas de la franquicia Jaya será inaugurado en 60 días junto con un centro comercial que lleva una inversión de 40 millones de dólares según lo ha dicho su representante Fernando Pais. Este es un proyecto un poquito menos de 40 mil metros cuadrados de construcción, 138 habitaciones, una torre de oficinas de 3.500 metros y un centrito comercial pequeño, 400 estacionamientos. ¿Alcanza la inversión en este momento don Fernando? Es alrededor de 40 millones de dólares de inversión el proyecto. Los inversionistas de la corporación Latam y las autoridades municipales hicieron un recorrido por estas modernas instalaciones para dar a conocer que cuenta con más de 100 habitaciones que pondrán al servicio de los sanpedranos.